Para ti cholita de medida, santiaguera, orgullosa y pretenciosa, y aquí nuestros alegres de Huancayo, que siguen alegrando corazones, corazones enamorados. ¡Si o no te opino ganar! ¡Ayayau! ¡A mucha honra por Chinchihuací! ¡Abran Fuentes, Andrea Chaguaya, Jorge Fuentes y Mari Chaguaya! ¡Traiga la chela, traiga la chela! ¡Suscríbete al canal! ¡Así se toca con mucho sentimiento! ¡Angelito Benítez, Rolando Juárez, Amén Coseguir! ¡Bailando! ¡Cantando! ¡Balaremos! ¡Homaremos! ¡Balaremos! ¡Ayayau! 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 ¡Sí, mi vida! ¡Sí, mi vida! ¡Sí, mi vida! ¡Sainú, me tusupú! Marcelino Torres Carmela Crillo Jorge Albiño Privetiva Maita Julián Maita ¡Esposa con vuelo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.